La totalidad de las empresas generadoras de residuos desde sólidos urbanos, industriales y sustancias peligrosas deben cumplir con las normas de disposición final y tratamiento, pero es también tarea de autoridades municipales y estatales verificar los sitios de confinamiento para evitar desgracia como está pasando en la actualidad en Ramos Arispe y Saltillo. Comentó el ingeniero Carlos Álvarez, presidente de México Comunicación y Ambiente, pero además se daña al medio ambiente de lo que es Saltillo, Ramos Arispe y hasta Arteaga al viajar todas las partículas de humo hacia estas zonas urbanas. Informa para Noticias de Primera, Héctor López.